No está. No, no, no está. Me falta aquí. Debe estar aquí. No, aquí no hay nada. O tal vez esté debajo de esto. Seguramente está aquí. Ahí va, Zack. Si quieres te doy un mazo para que rompas el suelo. No la encuentro. No está. ¿Me entiendes? No está. No la encuentro. Estás buscando para nada. Es obvio que no está aquí. Solo me das consejos. Ni siquiera te ofreces a hacer algo. Entonces déjame ayudarte. Sí, claro. Claro que vas a ayudarme, Benjizu. Ay, ¿por qué no la encuentro? No puede ser. ¿Dónde la dejé? No la encuentro. ¿Dónde está esa sortija? ¿Dónde? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues, puedes comprar una falsa. Puedes ir a buscar una igual, digo. Bulen no creo que se dé cuenta de la verdad. ¿Cómo voy a conseguir una igual a esa, eh? Ya la busqué en internet y era un modelo especial. Ay, si no es así, no se me ocurre cómo ayudarte. ¿Puedes comprar la misma sortija donde la compró Bulent? Sí, Mai, tienes razón. ¿Por qué no pensamos en eso antes? Vamos a comprarla y dejemos de estar sufriendo. Bueno, ¿segura que tienes suficiente para comprarla? Claro. Tengo guardado el dinero para el vestido de novia. ¿Y tengo un poco de dinero que mi abuelita me dio? Ay, mi vida, eres tan adorable. Gracias. Te quiero, amor. De verdad, muchas gracias. Llamada de Bulent. ¡Ah! Es Bulent. ¿Qué hago? No, Basak. Contesta el teléfono, por favor. No seas ridícula, él no sabe nada. Contesta el teléfono. Anda, Basak. Por favor, contesta el teléfono. No, no, no. Hazlo. Ojalá cuelgante te conteste. Ya, te está, Zac. Cálmate. ¿Sí? Contesta. Hola, amor. Hola, amor. Ah, eh, oye, estaba hablando con mi prima. Le mencioné lo de la propuesta, amor, y ¿sabes? Tiene curiosidad por el anillo. Puede verlo en la boda, que no va a ir. Puede verlo ahí. Mira, si quieres, puedes sacarle una fotografía y me la manda. Se lo enseño y problemas resueltos, ¿sí? ¿Una fotografía? Sí, tómalo una fotografía. La espero, mi vida, por favor. Te quiero. Besos. Hasta luego. Sí, May. No vas a creer lo que me pidió. Ya, Oye. Pero estoy tratando de pensar en algo, ¿bien? ¿Podrías pensar rápido? Ay, Basak, piensa en algo, anda. En momentos como este siempre te vuelves inteligente. ¡No puedo! ¡No puedo! No sé por qué rayos le dije que me comprara esa sortija y ahora no tengo ni idea de cómo voy a arreglar esto. ¡Tú sí! Dicen que da mala suerte. Dicen que tomarle una foto a la sortija antes de la boda es de muy mala suerte. ¡Eso es muy buena idea! Después de todo, una de tus amigas fue abandonada el día de su boda, ¿verdad? Así que necesitas creer en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es verdad. Bien hecho, linda. Sí, amor. Ya voy. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Hola, mi amor, ¿por qué no me has enviado la foto? No voy a enviarla. No voy a mandarle nada, Bulent. Además, ¿qué le pasa a tu prima? ¿Por qué cree que se la enseñaría? ¿Por qué, amor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué no sabe que tomarle fotos a la sortija antes de la boda es de mala suerte? Porque las personas que lo hacen siempre terminan separándose. Dime, ¿eso es lo que quiere lograr tu prima, Bulent? Tranquila, linda. ¿Cómo iba a saber eso yo? Además, ¿por qué querría algo malo para nosotros si ella no quiere eso? Amor, he hecho un gran esfuerzo por nosotros y no dejaré que nadie lo eche a perder. No voy a enviarte esa fotografía. Por favor, acuérame. Está bien, amor. No la envíes. El fin puede verlo después. Bueno, nos vemos luego. Besos, amor. Ay, Basak, eres increíble. En serio. Deberías de hacer lo mismo con mi suegra de vez en cuando o intentar. Está bien. ¿En qué estábamos? Hablabas del dinero de tu vestido. Ah, sí, es cierto. Voy por el dinero y compramos la sortija. Vámonos. Ay, Basak. No, es más como... más grande. Mucho, mucho más grande. Aunque no se ve tan grande. También es algo delicada. Tiene más o menos ocho... ocho piedras. ¿Como ese, señorita? Oiga, perdón, pero... merezco algo mejor. Aún no has tomado ninguna fotografía. Todavía no. ¿Y tú ya lo hiciste? ¿Y yo para qué tomaría una foto de tu sortija? Está bien, está bien. Quería engañarte. Solo quería saber si le ibas a enviar una foto a Hakam para que te comprara el mismo, pero ya vi que no. Bravo, muy bien. Mira, en lugar de estar regañándome, ponte a pensar. No lo publicaste en alguna red social. No lo publiqué. Pensé que si la veían, se morirían de envidia. Así que no quise. Muy bien, muy bien. Disculpe, señorita, pero son todas las sortijas que tenemos. ¿Sabe? Lléveselas. Al fin que quiero otro modelo. Uno especial. Por desgracia, estas son las únicas que tenemos. Pero tal vez lo podrían hacer. Mire, tenía cinco piedras. Cuatro de ellas eran pequeñitas y había una grande en medio. Y también tenían seis esquinas. ¿Cómo lo sabes, Benjizu? Porque me lo enseñaste muchas veces. Por eso me acuerdo. Creo que recuerdo una sortija así. La compró el señor Bulent. ¡Exacto! ¿Ya ve? Era ese mismo modelo. Desafortunadamente, esa sortija fue elaborada para el señor Bulent bajo contrato. Es imposible hacer una igual. No. Quiero llorar porque... Llore afuera, por favor. Que haya una parecida. Por favor, Linda. Creo que sería mejor encontrar otra manera, ¿sí? Pero las sortijas se parecen. Vamos, anda, vamos. Tal vez haya una. Aquí la compró. Puede haber una similar, ¿no crees? ¡Así se parecen! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Gracias!